Ecuador, país maravilloso de hombres y mujeres que fomentan culturas y tradiciones liberales. Muy buenos días, señores miembros del jurado calificador, señores organizadores de este bonito evento, compañeros y amigos danzantes y público en general. Reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre de quienes hacemos y fomentamos la educación de danza, provincia folclórica, Nina Pacari. Nina Pacari, un nombre en quichua que traducida en nuestra lengua español quiere decir fuego al amanecer. Nina Pacari nos vemos a tardes y hace presente con un bonito cuadro a la cual hemos denominado la cacería del venado. La cacería del venado, en la provincia del Chimurazo, ubicada en el corazón del Ecuador, se celebran las fiestas nacionales del Cacha, rescatando una sola cultura, una sola tradición con alma y corazón. Nina Pacari en esta tarde representa también la misma cultura de nuestros antepasados. Sus hombres salían a los altos páramos a cazar el venado, sus mujeres quedaban en casa, cuidando de sus hijos, haciendo la agricultura, también fabricando su propia vestimenta. Señores organizadores, público en general, Nina Pacari quiere dejarles un bonito y claro mensaje. Donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, sentámonos orgullosos de ser ecuatorianos y de llevar presente nuestra cultura de nuestro lindo Ecuador. ¡Que vivan nuestras culturas! Muchas gracias, un aplauso por favor a ellos, un aplauso, un aplauso. Cuando están listos, alcen la mano para que el DJ pueda poner la pista, por favor. Listo, DJ. Compadre. 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 Manuel Antonio. Manuel Antonio. Compadre. Manuel Antonio. Compadre. Manuel Antonio. Vamos a cazar venados. Vamos a cazar venados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!